Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comicoyalistos para hacer un review de artículos coleccionables recién llegados. Y es que ustedes saben que aquí están llegando cosas constantemente. Entonces vamos a empezar, vamos a darle rápido para que ustedes vean. Y aquí tenemos, sobre todo para las niñas o los coleccionistas de muñecas, tenemos estas Brats Crystalisius. Estas saldrían por ahí del año 2009, vamos a buscar la fecha exactamente, a ver si le encontramos exactamente la fecha de producción de estas figuras. Pero son más o menos por ahí de antes del 2010, ya tienen sus buenos añitos, son de la primera tanda de Brats antes de que Mattel la demandara y tuvieran que parar la venta de figuras. Pero la verdad que está muy padre, traen estos cristalitos que precisamente están muy bonitos, viene completa en su caja. Y algo interesante con estas piezas es que de repente a los piecitos se les llegan a perder, porque las Brats vienen unidas, los zapatos con los pies. Entonces es muy común verlas sueltas pero sin pies a estas muñecas. Entonces nada como tenerlas así en blister para tenerlas completitas. Y pues esta Bratsita no llega sola, llega con su amiga que también desde la colección Crystalisius. Esta de aquí es Chloe y aquí tenemos a Jasmine, también nuevecita cerrada en su caja original. Miren ahí con todas las lentejuelas y todo, vamos a ver si esta sí la encontramos como la fecha de lanzamiento. No lo alcanzo a ver exactamente, yo creo que esta etiqueta tapa parcialmente la fecha. Pero la verdad que se ve bastante, bastante bien. Y pues para la gente que quiere figuras nuevas empacadas, pues estas se ven geniales. Y pues ya, ya basta, ya mucho muñecas. Vamos a pasar ahora a sus muñecos. Y es que así como me llegan cosas en caja, vean nomás como me llegaron estas. Fíjense, pobrecito, miren nomás como baila este pobre, pobre... ¿Cómo es? Edward Nygma. Y se nota que el niño, miren nomás, esto sí se nota que fue jugado por un niño y le pusieron hasta sus calcomanías. Entonces yo creo que estas juguetes, llegó Edward Nygma y llegó este Wolverine de Titan Hero Series. Estos más bien ya están buenos como para unos customcitos, ¿no? Para los que quieran así muñequitos, baratitos, baratitos. Déjense caer, porque esto va a estar bueno como para, pues un customcito. Luego, ahora sí vamos a ver cosas chidillas. Y es que llega de la colección de Jazz Wars, llega este Scorpion de Mortal Kombat. Y es que pues ahora sí que para los que son fans de Mortal Kombat, ustedes saben que nunca son demasiadas las escalas. Entonces nos cae este Scorpion de la marca Jazz Wars en la escala de 3.75 pulgadas. Muy buena, muy interesante es esta línea de Jazz Wars. Pues actualmente pues ya tenemos las McFarlane Toys de 7 pulgadas. Pero pues Jazz Wars en su momento también lanzó figuras también de entre 7 y 10 pulgadas. Entonces, ¿qué les parece? Se ven súper genial, ¿no? Se ven muy bonitas, muy interesantes. Entonces la verdad que muy bonita figura. Acá también tenemos a El Fuerte. También esta figura de este, también tenemos esta figura de Street Fighter. Esta es de la colega, también de Jazz Wars, también es de esta colección. Salió por parte de Jazz Wars de la colección de Street Fighter 3. Este luchador mexicano que, si no mal recuerdo, tenía el gusto por la cocina mexicana y por la lucha libre. O sea, todo un combo exitoso. De hecho, aquí ven las manos en Z-Group. Creo que este traía como una sartencita. Era como su accesorio. Pero miren, ya tenemos aquí al Fuerte. Para los que quieren así figuras de Street Fighter. También apareciéndose aquí en Comic Cueva para ustedes. Otra figura en esta escala que llegó de 3.75. Para los fans de G.I. Joe, Comando Seroikus. Aquí tenemos a Storm Shadow. Acá tenemos esta figura. Me gusta bastante. Este Storm Shadow. Aquí lo tenemos. Acá con su traje de nievecita. Muy chingüen, huenchón. Entonces, para los que gusten de G.I. Joe. Este está muy bueno. Este es una figura que me remonta más o menos al año 2003. A cuando estaba el origen de Cobra. Entonces, está simpatiquillo. Y, insisto, si te gustan las figuras de G.I. Joe. Pues, la verdad que está bastante interesante. Luego, por acá, tenemos a Skeletor. Porque les digo que los Skeletors no dejan de llegar. Entonces, acá tenemos un Skeletor. Este es promocional de Burger King. Está muy bonito. Está muy chingüen, huenchón. Y, finalmente, yo creo que el que más gusto. Y, además, no voy a decir tristeza. Pero que, pues, ya me la sé. Es este depredador de Nega. ¿Y por qué digo que no me da tristeza? Porque, pues, ya sé que estas cosas son de mírame y no me toques. Aquí está un ejemplo. Miren, este brazo. Este brazo del depredador trae su bracito aquí. Si se dan cuenta, aquí trae este bracillo. Y este depredador trae una manguerita aquí que se supone que iba conectada a esta parte de la manga. Pero, lo que les digo, este depredador originalmente estaba así. Y, apenas lo articulas de la mano, pues, se rompe, ¿no? Entonces, la realidad es que, les digo que las figuras de Nega son más bien así como para que... Si las muevan, si tiene su movilidad y todo. La verdad que sí está grandote. Está en la escala de 7 pulgadas. Pero, yo creo que casi mide, casi anda en las... Así está, así está, así está el tote. Y, pues, aquí tiene su cañoncito articulado de Nega. Tiene su cabecita con la máscara. Y, otra parte, miren, que tristemente acá se rompió, pues, las garras, ¿no? Miren, aquí trae la garra retráctil. Pero, aquí sí se nota que le faltaba este otro pedazo. Y, pues, aquí, la verdad que está muy, muy padre. Me recuerda, parece algo así como un Jungle Hunter. Entonces, la verdad que sí se ve bastante, bastante interesante. Y, pues, viene con accesorio. Me lo trajeron con su, este... Con su, esta cosa. Su, esta cosa. Su espina dorsal acá de humano. Y me lo trajeron con otra mano intercambiable. Tiene una mano en puño. Que, esta mano en puño, la neta, no sé ni para qué la trae. La neta, debía traer un Sigrid para agarrar como una lanza. Pero, bueno, ¿qué les digo? Aquí ya lo tenemos. Trae dos accesorios. Figura original de Nega. Que, seguramente, será las delicias para los fans de Depredador. O para alguien que quiera hacer una pequeña reparación. Hacerle un pequeño custom y que vuelva a quedar completo. Se ve bonita la pieza. Pero, bueno, seguimos aquí en Comicueva. Ustedes ya saben que siempre nos están llegando muchos artículos. De todo tipo. Desde artículos así como Predators de Nega. Hasta figuras miniatura. Tenemos figuras económicas, muñecas. De todo nos llega en Comicueva. Si ustedes están interesados por algo, ya saben que me pueden contactar al WhatsApp 55 25 33 41 16. También estamos para ustedes en el Facebook como Adrián Gutiérrez Comicueva. Y, por supuesto, aquí en caja de comentarios me pueden dejar algún, pues ahora sí que alguna notificación. Si algo de aquí les llama la atención. Por lo pronto, seguimos en contacto. Nos vemos en un próximo video. Y ya saben que si algo de aquí o de acá les llama la atención. Están súper invitados a venir aquí a Comicueva en Cotitlán, Iscali, Estado de México. Y, pues, también les pido, este, muy fervorosamente que nos ayuden dándole like, comentando. Compartiendo estos videos para quien quiera venir y conocerla con mi cueva. Y, pues, ya saben que si ustedes quieren comprar, pero también echar un cambio. Porque también hacemos cambio de artículos. Este, estamos aquí para servirles. Seguimos en contacto. Nos vemos en un próximo video. Y, pues, como siempre lo digo aquí. Hasta siempre. Hasta pronto. Nos vemos con muchas fresas más.